¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una entrevista que vamos a mantener, como veis, con guapísimas falleras mayores que nos acompañan esta noche en la... Iba a decir agrupación, pero no es agrupación, porque dentro de la agrupación de Venicalacampanar, sabéis que hay dos sectores, la semana pasada hicimos Venicalacamp y este campanar, ¿verdad que sí chicas? Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecer muchísimo que estéis aquí y por supuesto vamos a hacer, como hacemos siempre, una primera ronda en la cual me vais a decir nombre, dos apellidos y falla, ¿vale? Bueno, pues dime tu nombre, dos apellidos y falla, completo el nombre de la falla, y cuando hayas acabado lo vas pasando y mirando a cámara lo vais diciendo, pero con tranquilidad porque si Vicentos va llevando la cámara, porque si no va a parecer demasiado deprisa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo sabías que poniéndote a mi lado ibas a empezar tú, eh? Es verdad que si chicas has ido a llegar, ¿eh? Está deseándole he hecho apuesta. Se ha visto, pero claro, no podemos decirlo públicamente. Bueno, es verdad. Vale. Hola, Yolanda. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí tienen la cámara, toda para ti. ¡Cómetela! Metafóricamente hablando. Hola, yo soy Yolanda Rubira Martínez, soy de la falla Hernández Lázaro Valle de la Ballestera, el pohuete campanal. Sí, señor. ¿Y ahora dónde nos vamos? Hola, soy Laura Guerra Sáez y soy de la falla Sierra Marte Miguel Servet. Al lado del mercado de Nicolab. Hola, yo soy Beatriz Marco Ansuategui, de la falla Manuel de Falla, avenida Tamarindos, plaza López y Bono. Sí, para que no lo sepa, justo al lado del Carrefour de Campanar. Yo soy Meritxey Soler Costa, de la falla Avenida Burjasó, Joaquín Ballester y Reus. Y Reus, exactamente, con el casal allí escondidito. Hola, yo soy Laura Martínez Juan, de la falla Valle del Aguar, Padre Ferris. Valle del Aguar, Padre Ferris. Y aún recuerdo cuando tenéis el casal enfrente, ese casal que tenéis, esa planta baja. Hola, yo soy Isabel Ruiz Cifuentes y soy de la falla Larta Sula Costera, el Sonorables. El Sonorables, sí, señor, que tenéis el casal arriba, en la parte de Benicalab. En el caso de Benicolab, aquí. Exactamente. Hola. Hola, yo soy María Chaques Feorringa, soy de la falla Monestir de Poblet, a París y al Viñana, la Antiga de Campanar. ¿La Antiga de Campanar? ¿La única falla especial que queda en Campanar? Sí. Hola, yo soy Noelia Costamontes, de la falla Plaza Mestre de Ambulzand. Mestre de Ambulzand, sí, señor. Muy bien. Y al final salió, al final salió. Muy bien. Buenas noches, soy Noelia Garigos Romo, de la falla Castelfaví Marqués de San Juan. Castelfaví Marqués de San Juan. Muy bien. Eso para que no sepa detrás del decalón. Ahí estamos. Ahí estáis. Hola, yo soy Araceli Rodríguez Parreña, de la falla Avenida Campanar y Pobleto Rovira. Sí, sí. Pero me llaman Eli. Eli, ahí estamos. El otro día ya pudimos hablar del tema, sí, señor. Y finalizamos las presentes con... Buenas noches, soy Estero Altra Navarro, de la falla Escultor García Más, puerto de Santa María. Sí, señor. Bueno, pues para quien lo sepa, está a la otra parte de la Antiga de Campanar. Ahí vais por General Aviles, a la izquierda de la Antiga, a la derecha Escultor García Más, en un parque que tienen ahí, tan bonito, un jardín que tiene la puerta del Casal. Exactamente. Bueno, ahí metido. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es una cosa. Nos tenemos que ir a Madrid. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos ahí a nuestra amiga María, así que déjame que le lleve el micrófono. Y vamos a conectar con Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, por los madriles. Por los madriles. Bueno, antes que nada, hay que decirte que tienes aquí a todas tus falleras mayores. ¡Salúdalas! Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Bien, bueno, has oído el aplauso que te han dedicado todas, ¿no? Oye, qué bien, qué bonito. Son fantásticas. Y qué bonito estar con todas ellas, a pesar de la distancia, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a saber tu nombre y falla. Como les he hecho a ellas, nombre completo, dos apellidos y falla. Bueno, pues soy María González Santiago y represento, como fallera mayor 2017, a la falla maestro Rodrigo General Aviles. Maestro Rodrigo General Aviles. Muy bien. Pues ya tenemos todas, María. Y si te parece, ¿me devuelves el micrófono que se lo paso a las chicas y luego seguimos hablando contigo? Claro que sí, un placer. Hasta ahora, María. Hasta luego. Pues me devuelve ya el micrófono y Yolanda, te lo doy a ti, pero no vas a empezar tú ahora. Por cierto, ¿has visto qué guapa está por la tele, cómo se ve a María? Sí. Qué guapa está, ¿eh? Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues ella está pendiente también de que hablemos con ella en la siguiente ronda. Yolanda, ¿a quién le das el micrófono para que empiece? Porque yo no quiero que empieces tú. ¿Tú has empezado la vuelta de reconocimiento? Sí, ¿a quién? Laura. Bueno, como todavía no he aprendido los nombres de todas, ahora cuando coges el micrófono a decir, soy Laura de la Falla, tal y así nuestros queridos televidentes que están viendo. Porque ya no sabes qué pasa, que esto lo hacemos ahora y se pondrá dentro de un par de semanas, pero luego durante el año se repetirá en varias ocasiones. La noche, que menos lo esperéis, pondréis la televisión donde a Falla y diréis, ¡ah! ¡Sí estamos nosotras! Hombre, las de Benicam, la cámpara del año pasado, hasta en agosto salieron por la noche. Y lo grabé en noviembre. Lo que pasa es que lo grabé en una noche más fría que hoy. Hoy se está fresquito y muy bien. Hola, Laura. Hola. ¿Fallá? Sierra Marte Miguel Cervet. Sí, señor. Bueno, pues vamos a conocer un poquito ese historial fallero que te adorna. Y yo lo primero que pregunto es siempre, ¿cuántos años haré fallera? Pues bueno, es que he estado en dos fallas, pues llevaré unos 15-17 años. Vale, ¿en qué falla fue la otra? Hipólito Rovira. Anda, menos mal que te fuiste. Sí, porque si no, no serían los dos a la vez. ¿Verdad que sí? Pues estoy allí desde el año 88 hasta el año 2005. Sí. Y luego en el 2011 hasta ahora de Sierra Marte. O sea, que hiciste un parón del 2005 al 2011. Sí. ¿Y cómo se llevaron esos años sin ser fallera? Mal. Quería trabajar para no ver nada. O sea, que querías trabajar y eso, pero estabas en Valencia, no fue por razones de trabajo. Vale. Y te apuntas ya, ya no puedes más y te apuntas a Sierra Martes. ¿Por qué te apuntas a Sierra Martes? Por mi hija. Ah. Soy mami. Vale, 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 pues luego hablaremos. Luego hablaremos de los sistemas, si es que el tema familia toca después. Perfecto. Bueno, ¿y fuiste fallera mayor infantil en Hipólito Rovira? ¿Qué año? En el 93. ¿En el 93? Y después, fallera mayor, es la primera vez. Sí. ¿Y por qué ha sido este año? Una sorpresa de mi madre. Anda. Sí. A ver. Ella sabía que tenía muchísima ilusión de que, bueno, que quería ser. Y como mi hija va a ser al año que viene, pues yo me he adelantado. ¿Qué edad tiene tu hija? Nueve. ¿Nueve ya? Sí. Madre mía. Pues, tu madre que te dijo, hija, tienes que ser fallera mayor. Sí. ¿Y tú qué dijiste? Mamá, no, por favor, eso no, yo no, yo no. No quería, pero al final me dijo que sí. Pero tú querías ser fallera mayor. Tú te lo habías planteado, tú te lo habías pensado. Sí, siempre he tenido ilusión, pero como iba a disfrutarlo de la peque, pues también me daba un poquito igual. Pero supongo que no será lo mismo, claro. No, es diferente, porque por ejemplo, con la niña, ahí va a ir los papis, los abuelos y todo, pero tú, vas tú, por ejemplo, hoy estás solo aquí. Sí. Luego ya te verá en la televisión y diría, mira lo que hiciste tal cual con tus amigas, ¿verdad que sí? Sí. En la libertad que tienes. Muy bien. Bueno, y empiezas tu reinado, porque no había ninguna otra candidata. Cuando lo dijo el presidente, pues levantamos la mano. Vale. ¿Quién quería ser fallera mayor? Y bueno, levantaste tú. Yo y otra chica. Y otra chica, y sales tú. Luego a las dos o tres semanas se hizo el sorteo y se presentó otra chica. ¿Fue el sorteo? Sí. ¿Sabiste entre tres? Sí. Tenías un 33% de posibilidades. Y mira por adentro con la tuya. Sí. Qué bien. ¿Y no te hubiera gustado ser el año que viene con tu hija? No, porque entonces no lo hubiera disfrutado igual. Tendría que estar pendiente de ella. Hay quien lo ve diferente. Es que me lo han dicho varias veces eso, pero también me han dicho lo contrario. Es decir, ser con tu hija, ser tal, es curiosidad, cada uno lo ve de una forma. Sí. Tú quieres disfrutar este año el tuyo, quemar la falla y empezar con tu hija. Exacto. Muy bien. Dos añitos completos. Dos añitos completos. Por ahí, ¿os habéis dejado un móvil encendido, chicas? No. Ah, es el amigo Vicente. No, no, no. Es que lo estaba oyendo y digo, si le llaman a alguien, sí. Lo que pasa es que aquí sí que soy ella, pero tú con los cascos no lo oías. Por eso. Bueno, y arrancaos el reinado. ¿Y qué tal hasta ahora? Bien. ¿Era lo que tú te esperabas? Sí, por ahora sí. ¿Por ahora? Sí. ¿Y tú sabes todo lo que tienes que hacer? El saber es mi proclamación. Hablar. Hablar. Que es lo que peor llevo. ¿Sí? Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿No te gusta ser el centro de atención? No. No. ¿Tú sabes que en estos momentos lo estás siendo? Ya lo sé. ¿Tú sabes que en estos momentos tienes ahí una cámara que te está enfocando a ti en primer plano? Sí. ¿Tú sabes que en estos momentos todo el mundo te está viendo a ti, solo a ti? A mí se me escucha por detrás porque en estos momentos no estoy saliendo yo. ¿Eso lo sabías? Bueno. Eso es una terapia, chicas. Eso es una terapia. Para que se vayan soltando un poquito los nervios. Así ya cuando llegue el sábado, después de hacerlo en la televisión, yo ya lo puedo hacer aquí delante de mi gente y de mi falla y sin problema. ¿Verdad que sí? Bueno. No, yo siempre me pongo muy nerviosa. ¿Sí? La verdad, sí. ¿Nunca te habían hecho ninguna entrevista? Bueno, de trabajo, sí. Pero por la tele, no. No la sacarían en la televisión, digo yo. De la tele no, la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. Ah, ya. Y lo has hecho con tus amigas. Creo que para alguna de ellas también es la primera vez, para otras no, ¿verdad? Es que hay alguna por aquí que ya es vieja conocida mía. Te miran, Eli. Eli y María. Eli y María. Bueno, a lo que íbamos. Y lo decía, si sabías todo lo que tenías que hacer, porque sabes que a partir de ahora estamos grabando esto tal como 18 de octubre, los fines de semana ya no son tuyos. Bueno, ya los que han pasado tampoco lo han sido, porque cuando no has tenido una procesión has tenido los pleibas, cuando no has tenido los pleibas has tenido, bueno, mil cosas. Y eso lo tienes claro, ¿no? Sí, sí. Lo tienes asumido. Lo tienes organizado. Sí. Vale, perfecto. Bien, bueno, pues bonita razón, bonita historia y sobre todo, bonita ilusión. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Laura. Y pásale el micrófono a... Hola. Hola. Yo soy Beatriz, aunque todo el mundo me llama Betty, ellas lo saben por el... Pues sí, por la televisión. Exacto, por la televisión. Se ha salido varias veces. Y soy de la Falla, Manuel de Falla, Avenida Tamarindos, Plaza López y Bor. Muy bien. Bueno, pues Beatriz, háblame de tu... Beatriz, Betty o Bea, como sea. Betty. Háblame de tu currículum fallero. Bueno, mi currículum fallero es bastante corto. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque yo fui fallera de pequeña y ya no he vuelto a ser fallera hasta este año. Anda, a ver, espera, espera, espera. Eso merece una explicación más detenida. Vamos a ver, ¿en qué falla fuiste de pequeña? Yo fui de Lepanto Guillén de Castro. ¿Eso es en el Botánico? Exacto. Justo en frente a las Torres del Serrano, de Perón, de Cuart. Sí, y de la de detrás del ayuntamiento de San Vicente. San Vicente, periodista Zati. Periodista Zati. Correcto. ¿Y fuiste de las dos? Fui de las dos, sí. Y dejaste de ser fallera. Sí, dejé de ser fallera. ¿En la adolescencia? Sí. Como muchas. Exacto. Es lo típico. Sí. Pero claro, ¿qué sucede para que unos cuantos años después te apuntes de fallera? Pues sucede que tengo una hija que le encanta el tema falleril. Sí. Dos casos y dos hijos. Sí, lo que para que yo he sido un poco más valiente que ella y mi hija es fallera mayor infantil este año. ¿Ves? Caso contrario. Sí. Y bueno, salió primero la presente a ella, salió fallera mayor infantil y no salía fallera mayor en la falla. Entonces, a mi marido se le ocurrió que podíamos ser las dos. ¿También tu madre? No, mi marido. Ah, tu marido. Sí. Y entonces, o sea, que a tu marido se le ocurre que podías ser las dos. Oye, nena, no hay fallera mayor. ¿La nena va a ir sola? Claro. ¿Cómo va a ir sola? Claro. ¿No? ¿La niña no puede ir sola? Venga, apúntate a fallera mayor. Claro, así. ¿Así? ¿Más menos? Sí, así, más menos. Al menos, además de verdad. Y aquí que se junta, que a ti no te gusta, que retomada la ilusión de ser fallera y encima con tu hija, pues mira, son tres factores que se juntan para decir, bueno, y un cuarto, que a veces también cuenta, que tu marido te diga que sí, que adelante. Sí, sí, ¿no? Sobre todo eso, está claro. Y tú dices, bueno, va, pues me lanzo. Sí, bueno, me costó un fin de semana, pero sí. Un fin de semana dudando. ¿Tanto te costó? Hombre, me sabía mal por mi hija más que nada, porque le quitaba así como un poco de protagonismo, pero se lo pregunté, se quedó encantada y dijo que sí, que sí, que sí, que iríamos juntas a todas partes y ya fue lo que acabó de decidir. Ya, fue el remate. O sea, que esa fue la quinta esencia que fue la que te permitió ya tomar la decisión. Sí. Yo no me imagino ese fin de semana. Vamos a comprar, vamos a mercaderos, vale, cuando venga. Uf, yo guardando las cosas y yo voy a ser fallera mayor. Voy a hacer la comida, vale. Y por la tarde vamos a tomar algo, vale. Yo voy a ser fallera mayor. Pues tal que sí. Por la noche, cenando. Y yo voy a ser fallera mayor. Te acuestas en la cama, te quedas mirando al techo. Las dos de la mañana no puedo dormir. ¿Qué hago? ¿Soy fallera mayor o no? Te levantas domingo por la mañana con un sueño de, voy a ser fallera mayor o no. Sí, sí. Juego al Valencia, pierde, porque por entonces perdía siempre. Voy a ser fallera mayor y todos los dos fines de semana sí. ¿En qué momento decides que sí, que ya vas a ser fallera mayor? Es domingo por la tarde. Eso fue el viernes por la noche, que fue el nombramiento de la chiquilla, la falla, que no salió. Claro, fue el día que nombraron a la fallera mayor infantil, no había fallera mayor. El presidente volvió a decirlo, pero allí no salía nadie. ¿Y qué haces? ¿El domingo por la tarde le llamas al presidente? No, me esperé el lunes por la mañana, aunque quería pensármelo un poco más, pero bueno. Y le mandas un WhatsApp. Y le mando un WhatsApp, sí. O sea que en lugar de llamarte el presidente a ti, le llamas tú al presidente. Exacto, sí. Y decides ser fallera mayor. Sí. ¿Tú sabes lo que conlleva eso? Buf, todavía no. Aún no, ¿verdad? No, aún estoy aterrizando. ¿Estás aterrizando? Sí. ¿Estás aterrizando, dices? Sí, ya estás en plena vorágine. Ya, además de verdad. Por ejemplo, la muestra es esto, nene, quédate que esta noche tengo una entrevista de tele. Por ejemplo. A ver, que mañana trabajas, ¿no? Pepe, vas a rápido. Sí, sí, acabará antes de las 12. De la noche no, del mediodía. Espero que no. ¿Ates de las 12 del mediodía, seguro? Seguro, eso sí. Sí, no, ¿verdad? ¿Voy a acabar antes de las 12 del mediodía? ¿Verdad? Mariano lo sabe, que la semana pasada con Mericalapa acabé antes de las 12 del mediodía. Bueno, y lo decía porque como le he dicho a Laura, vas a tener que vestirte, muchas veces, vas a tener que pinarte, muchas veces. Pero sobre todo, no vas a poder quedar con nadie, porque vas a tener que estar pendiente de lo que te diga el presidente con la agenda. ¿Estás dispuesta también a asumirlo? Sí, yo me he comprado la agenda, porque no tenía. De hecho, me he comprado una agenda escolar que empieza en octubre. Septiembre. Septiembre. Bueno, porque no tenía agenda, pues agenda escolar. Oye, ¿y no te hizo ilusión comprártela recordando nuestros tiempos? Porque tú también estudiaste EGB. Claro, yo también estudié EGB. Tú también eres de EGB. Yo soy de EGB, sí. Sí, es que digo, por la edad que tiene más o menos, yo te veo de EGB. Y que hay que explicarles lo que es EGB a ellas. No volverán a aquellos tipos, ¿verdad María? Aquellos tipos de la EGB no volverán. Por eso. Y claro, te compras una agenda escolar. Claro, una agenda escolar, sí. Sí, sí, porque te va a hacer falta hasta el verano, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, clavadita. Muy bien. Oye, bonita historia, bonita razón. Y sobre todo, el apuntarte porque tu hija es la fallera mayor infantil, te apuntas a la falla fallera y te enganchas. Digo, y te apunta y sale. Bueno, realmente me apunté porque quería verla entrar en la Virgen, era mi ilusión. Ajá. Claro. Entonces, ya que iba a ser ella la fallera mayor infantil, iba a entrar, pues dije, pues, por lo menos me he visto y la veo entrar. Y mira, ¿por dónde no la vas a ver? No la voy a ver. La vas a escuchar. Ya. Y sabes quién te la va a nombrar, ¿no? Sí. Nuestro amigo Paco Sivera, Paquito, lo acabo de ver, digo, tengo a tus chicas de campanar, vas a venir, dice, no sé si me dará tiempo, pero venimos del pleno. Y nada, le mandamos un abrazo muy fuerte a Paco Sivera. Sí. Que tú sabes que os va a hacer llorar, ¿no? Sí. Lo saben, ¿no, chicas? Me va a costar poco. Y cuando tu hija esté ya entrando en la plaza, que tú estés dando la vuelta al Miguelete, ya oigas el nombre de tu hija. Y cuando oigas el tuyo, el que es calofrío. ¿Cuántas veces te lo has imaginado en ese momento? Pues no me lo había imaginado nunca, porque nunca pensé que fuera falla la mayor de una falla, pero vamos, ahora ya... Acércate un poquito el micrófono, pero ahora ya sí. Ahora ya sí, ahora ya va a ser, no lo sé, no sé, vamos. No sé si voy a empezar a llorar en la calle San Vicente o de cuando salgamos de la falla, no lo tengo claro. Estaremos pendientes, estaremos pendientes, porque yo también os voy a ver pasar. Por razones personales también. Luego lo cuento en privado, ¿vale? Vale. Muy bien, oye, pues bonita historia, bonita razón. Y como le he dicho ahora a Laura también, bonita ilusión Beatriz. Pues sí. Me alegro mucho, sobre todo en este caso con tu hija, en este año. Ella con su hija el año que viene. Y las dos igual de felices. ¿Os doy cuenta, chicas? Que las cosas no son como son, son como nos las tomamos nosotros. Pues sí. Gracias Beatriz. Muy bien. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Yo soy Merichel Soler Costa, de la espalda de vinagrocas ojo aquí en Ballester. Merichel. Sí. Con TH, perdón, TX. Con TX y acabado en Y. TX, Merichel, acabado en Y, sí. Sí, sí. Bueno, Merichel, ¿te llamarás así siempre, Merichel? O Meri. Meri. Más Meri que Merichel. Sí. Bueno, pues Meri, cuéntame, ¿cuántos años se le fallará? De toda la vida. ¿Siempre de la misma falla? De la misma falla. ¿Fuiste falla a la mayor infantil? Fui falla a la mayor infantil. ¿En qué año? En el 99. Ay, ¿el siglo pasado todavía? Sí, el último año, pero sí, en el siglo pasado. Sí, sí, sí. Y en el año siguiente fui de la corte infantil. Ah, ¿tú eres corte infantil? Sí. Ah, ya tengo una. Es que no había tenido ninguna este año todavía. He estado en varios, ya está en la cuarta agrupación y no había estado. Entonces, ¿tú fuiste corte infantil? Sí. Año 2000. Año 2000. Con... Paloma Redondo. Paloma Redondo, exactamente. Y con Lola Flor. Sí, señor, muy bien. Y con Lola Flor, esa es la mayor, sí que es Lola Flor. Sí que me acuerdo de ella. Bueno, pues le mandamos un saludo a todas... Sí, desde aquí un saludo. A Paloma y a... A todas mis chicas. Y a toda tu corte. Y luego, este año falla era mayor, ¿por qué? Pues quería ser el primer año en que estuviera trabajando, más que nada por contribuir económicamente a todo lo que supone. Sí. Y nada, y pues este año era el primer año que trabajaba, pues adelante. 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 Y entonces, ¿te presentas en tu falla? ¿No había nadie? No, no había nadie. Mira que somos muchas chicas, pero bueno, presentar, solo me presenté yo. Y nada, pues allá. Y adelante. Y adelante. Y... ¿Qué tal hasta ahora? Muy bien. Mejor aún de lo que me lo imaginaba, ¿eh? Claro, porque lo normal es ser 10, 11, 12 años después de haber sido fallera mayor infantil y sobre todo si eres de la corte. Sí, yo fui mi chiquitina. Fui con ocho añitos. ¿Con ocho años fallera mayor? Sí, fallera mayor con ocho añitos y ahora tengo 25. Sí, no... Entonces... Ha pasado tiempo, ha pasado. Una edad perfecta para una cosa o para otra. ¿Tú te acuerdas de cuando fuiste fallera mayor infantil? Tengo muy mala memoria, eso es verdad, ¿eh? Sí. Pero sí, sí que me acuerdo de bastantes cosas, sí. Supongo que te acordará más cuando fuiste corte. Sí, más que nada por la edad. Porque... Porque es un año más. Era muy chiquitina, la verdad que sí. Pero yo qué sé, es tan intenso que al final se me queda guardada en la memoria. Sí, sí. Sí, sobre todo supongo que como a todas, ¿no? Aquella primera mascleta. La primera vez que entras en el balcón. Sí, sí, sí. Hombre, es espectacular. Eso. Yo llevo ya varios años, ¿no? Y lo que vino son las caras de todas, tanto las infantiles como las mayores, en su primera entrada el día 1 de marzo en el balcón. Eso es algo... Madre mía. Y no he olvidado, sí. Sí, sí. Es una pasada. Hombre, es que estás muy cerca, estás como si estuvieses dentro de la plaza, vamos. Claro, y es que eso que tú has estado siempre abajo resulta que estás arriba, estás en primera fila. Sí, sí. Y eres tú la protagonista. Sí, sí. Pero como sos sin fátiles, en primera fila, nunca mejor dicho. Sí, sí, exacto. Además, de verdad. Estamos en la primera. Oye, ¿tu año fue el primero que se puso ya el traje oficial? Los dos trajes oficiales o no? De las fallas mayores, no. No, de las cortes. Ah, de las cortes. Bueno, el primero no creo que fuera. Ya llevaba años. Ya llevaba. De las mayores, sí. Es que yo no recuerdo qué año fue el primero que hubo traje, primero y segundo traje, como ha sido típico. Yo creo que el mío no fue el primero. Lo había, pero creo que no fue el primero, que ya años anteriores había habido. Vaya. ¿Crees? Sí. Muy bien. Bueno, estoy segura, ¿eh? Tampoco me dice lo de, mira que era pequeña. Pues a ti no te pregunto nada cómo le he preguntado a Laura o le he preguntado a Beatriz, porque tú ya sabes a dónde vas y sabes dónde estás metido. También es cierto que las cosas han cambiado mucho. Exacto. Yo no tengo nada que ver. En estos 18 años han cambiado mucho. Muchísimo. Pero no te la voy a contar. Vívelas. Lo viviré. Exacto. Para eso estamos. Gracias, Berichel. A ti. Y enhorabuena. Muchas gracias. Hola. Hola. Yo soy Laura Martínez Juan de Valle del Aguado, Padre Ferris. Laura, Valle del Aguado, Padre Ferris. Muy bien. Bueno, mira, vamos hacia abajo. La vereda de Burgos está hacia abajo. Casualmente. Bueno, ahora de Padre Ferris. Bueno, pues cuéntame, Laura. ¿Cuánto tiempo eres fallera? Pues de pequeñita he sido toda mi vida, de infantil. Lo que pasa que a los 15, 16, pues llegó un punto que nos ha... La adolescencia. Exacto. Lo típico. Somos adolescentes y no queremos falla, queremos... Otras cosas. Exacto. Y te borras. Sí. Y cuando vuelves a la falla, perdón un momento, ¿de qué falla eras? Era de Calabazas en Gai. Ah, ¿de Calabazas? Vaya. Sí. A lo mismo, a lo mismo del Mercado Central. Y te vas de Calabazas. Allí fui infantil. ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí. ¿Qué año? 2006. Uf, tendrías que andar mucho para ir a la... Sí. Muchísimo. ¿Te acuerdas de aquella ofrenda? La calle San Vicente, tenía 11 añitos. Sí, porque el Mercado Central es por la calle San Vicente. Tú sabes que es un sector que entra ahí, la serie entra por la calle La Paz y la serie y el Mercado Central es por San Vicente. Sí. Pues recuerdo un poquito de la calle San Vicente y que llevaba un corpiño morado, eso sí me acuerdo. Y poco más, porque cuando vas mirando así hacia abajo, pues ves... Claro, ¿en el 2006? 2006. Y 11 años después, fallera mayor. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que te has vuelto a apuntar? Desde junio. No he dado mis planes, ni ser fallera, ni ser fallera mayor. A ver, a ver, eso como me lo he dicho a Beatriz, requiere una explicación. Vamos a ir por parte. Vamos a ver, tú te borras cuando tienes 15 años. Sí. Es decir, hace 5 años. Sí. Bueno, voy a hacer 22, sí. Bueno, 6 años. Te borras. ¿Y por qué te apuntas a Valle del Aguar, primero que nada? Pues porque mi hermana iba a ser fallera mayor infantil, lo sabíamos toda la familia, menos ella. Y yo pues quería pasar un año junto a ella. Sí. Y ya estamos con el caso de Laura y Beatriz. Aquí estamos, ella las hijas, tú la hermana pequeña. Sí. Y nada, pues al ser mi hermana fallera mayor, yo tenía que ser fallera. Me metí en la falla y hasta el último momento se quedó sin fallera mayor. Y mi padre, pues bueno, pues estaba ahí y venga y ahora tienes que ser tú y aprovecha que va a ser un año inolvidable. Era una ilusión que siempre hemos pensado de qué bonito sería tu infantil y yo mayor, pero siempre había muchísima gente para ser fallera mayor. Porque claro, en lo que estás diciendo, hay muchas chicas que están viendo y dicen que es lo que me cuesta a mi padre convencerlo. Mi padre es antifallero, también hay que decirlo. Y sin embargo tu padre te convence a ti. Sí. Impresionante. Pero bueno, tengo mi trabajo y pues mira. Y pues nada, adelante. Sí. Y te presentas. ¿Tú sabes lo que es ser fallera mayor? Sí. ¿Seguro? Sí, mi madre también ha sido fallera mayor y bueno. ¿Cuándo fue fallera mayor tu madre? 2000 creo que fue, en el 2000. ¿En el 2000 también? Mira, el año que fue Merichel, corte de honor. Y entonces, ¿de qué falle por cierto? Francisco Climent, Uruguay. Vaya. O sea, ¿de Calabaza, Francisco Climent, Uruguay? Sí, bueno, yo vivo por allá. ¿Por dónde vives? Yo vivo en la calle Carteros. Ah, en la calle Carteros, que ahí también tienes otra falla, detrás, carteros, litógrafos, Pascuala Llamada. Exacto. Entonces tu madre fue fallera mayor en Francisco Climent, Uruguay. Sí. Qué curioso. Y ¿por qué os vais a Valle del Aguar? Bueno, mis padres, mi padre hizo vida con una mujer y está allí. Ah, ya, o sea, razones familiares. Exacto. Correcto. Sí, no, era así, era razones familiares, amistad, de trabajo. Mis hermanos han crecido en esa falla y pues ya está. ¿A esa falla? A esa falla he ido a parar. A ver, no lo pregunto por nada porque es una gran falla, eh, amigos, sino simplemente porque me llamaba la atención que viviendo en Carteros... Sí, claro, de punta a punta de la Valle del Aguar. Sí. Bueno, pero ahora con el Boulevard Susse llega enseguida todo. ¿Sales ahí? ¿Tú sabes que llegas enseguida? Sí, sí, no tardo mucho. También trabajo por aquí, así que... Ah, también. Tengo todo por aquí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues... Ah, que nos traen agua y todo. Qué buena aquí, encima del servicio de intendencia. Bueno, pues ahora lo ponemos. Un momento, disculpa, amigos. Y así ya lo tengo aquí para cuando seguimos hablando. Bueno, y luego, es que, hijas, a las ocho empezó el pleno, acabó a las nueve y media. Me he venido corriendo para que haya aquí y no hemos parado. Eh, Vicente, no hemos parado. Y tú, de ensayar, porque él también ha estado ensayando. Él es percusionista en una banda y ha estado ensayando. Y entonces, claro... A ver, se ríen, porque es que nuestro amigo Vicente está ahí diciéndoles lo que toca. Perfecto, te lo digo porque, claro, este año tienes que condicionar tu vida a la falla. Sí, es verdad. ¿Y no te importa? No, no me importa. Va a ser un año muy bonito con mi hermano. Y a pesar de haberte apuntado en junio, ¿cómo te ha acogido la comisión? Muy bien, muy bien. De verdad, no tengo queja ninguna. Mi novio, que también era antifallero, se ha metido muy bien en la falla. Y la verdad, yo lo agradezco de corazón que... muy bien. O sea, que no tienes queja. Y lo que yo decía antes, que es una gran falla también. Sí, de verdad que sí. Y es cierto. Muy bien, oye, pues bonita historia también. Sí, vaya que sí. Y sobre todo, bonito futuro. Vaya. Porque ahora Quinte le va a decir a ti, porque tú ¿cuándo tomas la decisión? No he entrado a mis planes, eh. ¿Pero cuándo la tomas? Pues cuando mi hermana sale y sale sola y no hay nadie. Y pasan semanas y sigue sin haber nadie. ¿Pero fue antes del verano o después? Fue a mediados. Yo... mi nombramiento fue 14 de julio, creo que fue. Anda, a mitad mes. Y estábamos en el apartamento y fue, digamos, un... me voy al apartamento a pensar y mira. A meditar y tú te sales ahí a la fresca. Me voy al balcón, a la terraza. A la terraza, viendo el mar, viendo la luna como se refleja. De lo poco que lo iba a ver este año. Pero bueno. Bien. Vale la pena. Sí, sí. Muy bien. ¿Dónde lo tienes, el apartamento? En Moncófar, es alquilado. Lo alquilamos todo. En Moncófar, en la provincia de Castellón. Ahí sí está muy bien también, eh. Muy tranquila la zona. Perfecto. Oye, pues bonita también, bonita decisión. Para que tu hermana no esté sola. Hombre. ¿Qué qué? Y tu padre, aunque sea antifallero, nena, por tu hermana. A la ofrenda y va a estar ahí, va a estar ahí. Muy bien. Pues nada, me alegro mucho. Gracias. Ay, y nos vamos. Tú eras el de nombre, perdona, y no me he quedado con tu nombre. Laura, Laura también, como Laura. Mira. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Isabel Ruiz, de la Falla de la Horta Azul a Costeras, honorables. ¿Solo Isabel? ¿Solo Isabel? Que no eres ni Maribel, ni María Isabel. Solo Isabel. Ni María Isabel, no. Muy bien. Bueno, pues Isabel, cuéntame tu historial fallero, tu currículo. Pues yo soy fallera desde pequeñita, hace más de cuarenta y tantos años. Sí. De otra comisión. Cuarenta y tantos años. ¿De qué comisión? A ver, vamos por partes. Primero, ¿de qué comisión eras? Yo vivo en Chiribella y era de una falla de Chiribella. ¿De cuál, de las seis? De doctor Gómez Ferrer. ¿Doctor Gómez Ferrer? Sí. Cuando todavía tenía el casal en la calle, porque ahora lo tiene en la plaza. Sí. Correcto. Y en esta comisión llevo, este es mi sexto año. ¿Tu sexto año? Sí. Entonces, tú conoces a gente de la falla de doctor Gómez Ferrer, ¿verdad? Sí, claro. Vale. ¿Tú conoces a uno de los que está allí siempre, que es muy calladito, pero siempre está trabajando por la falla que se llama Santiago? Claro. Santiago, Santiago. Y sé que eres amigo de él. No, amigo no. Primo hermano. O primo hermano, exacto. Primo hermano de mi mujer. Sí, sí. Santiago, Santiago, Santiago. Yo viniste hace muchísimos años a mi falla, bueno, muchos años, a ver, no sé, 10, 11, 12 años por primera vez, creo. Sí. A un homenaje que se le hizo a un fallero. Efectivamente. Vicente Montesinos. ¿Y aún te acuerdas? Sí. ¿Entonces me conocías ya? Sí. Anda. Y yo, querido pasar desapercibido. Yo como Laura, que no le gusta ser el centro de atención, lo mismo. Santiago, muy buen hombre, un buen amigo. Vaya. Y pues te lo digo por eso, porque al decirme eso digo, hombre, le voy a mandar un saludo a Santiago y también a María. Sí, sí, yo también le mando un saludo a Santiago, Santiago, Santiago. Sí, señor. Es que se llama así, chicas. Es que se llama. Se llama Santiago, nombre, Santiago de primer apellido y Santiago de segundo. O sea, que no hay ningún problema. ¿Sabéis cómo le llamamos? Santiago. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues a Mari y a su mujer y a sus hijos. Por supuesto que sí. Bueno, pues una vez ya conocido tu anterior etapa, por cierto, ¿fuiste fallera mayor infantil? No, fui fallera mayor. ¿Fallera mayor en Doctor Gómez Ferrer? Hace 30 años. ¿En qué año? En el 86. ¿En el 86? ¿El año de María José Herrero? Sí, de Payeter. Es que es curiosidad. Y es que mi mujer fue ese mismo año, fallera mayor en su falla, éramos novios todavía. Y si fue fallera mayor en su falla, el empalme de Burgosot, aquí cerquita. Qué coincidencias, oye. A ver si vamos a ser familia. Bueno, no sé. Todo puede ser. ¿Verdad? Y hace 30 años fallera de allí, de Doctor Gómez Ferrer, ¿fuiste preseleccionada? No. No. Entonces la preselección se hacía de otra forma. Sí. ¿Serían dos o una más por sector y luego... De hecho, yo me presenté a la preselección primero sin ser fallera mayor. ¿Anda? Sí. No era obligado que fuera la fallera mayor la que se presentaba. No, sigue sin ser obligado, ¿eh? Exacto, sigue sin ser obligado. Lo que pasa es que luego, por circunstancias, parece que siempre es la fallera mayor la que va, pero hace muchísimos años, la mayoría de veces no era así. Sí. Es que ha cambiado un poquito la cosa, porque de hecho yo este verano escribí un artículo al respecto en el blog que tengo de nuestras fallas, porque por lo que pasó en un sector, y dije, vamos a ver, es que tenéis que tener en cuenta que la candidata a ser fallera mayor valenciana no tiene por qué ser fallera mayor su falla. No tiene por qué ser fallera mayor su falla. Exacto. Puede presentarse a cualquiera. Lo que pasa es que las fallas nos hemos, de alguna forma, pues autoimpuesto de que la fallera mayor sois la que tenéis preferencia. Por eso, entonces no era así tan marcado como ahora, pero sí, porque de hecho mi mujer se ve, entonces como te digo, era mi novia, se presentó a la preselección, no salió. Igual que yo. Pero se presentó. No pasa nada. Muy bien. Bueno, pues, a ver dónde voy a quedar. Ah, sí, y ahora fallera mayor otra vez. Sí, ahora. Bueno, perdona, perdona, ¿por qué te vienes a la falla, me has dicho, el Sororables? ¿Por qué te vienes? Pues, a ver, por circunstancias, no sé, hubo un cambio en la falla de presidentes, de tal, hubo gente que se borró, no sé, ya un poco agobiada a lo mejor de una falla grande y buscando la tranquilidad de una falla pequeña. Ya lo que pasa es que era una falla pequeña, empezó hace poco, porque creo que tiene 11 o 12 años. Sí, ese es el décimo año, es que sí. Y, claro, yo recuerdo incluso, pues allá por el año 2006-2007, que tuvieron que guardar la falla infantil en la carpa porque se la llevaba el viento. Sí, es posible, es que donde se montamos los monumentos, allí hace siempre un aire increíble. Que es detrás del Hotel Meliá. Sí, un poquito antes. En el cruce, un poquito más para allá, exactamente. Y entonces, claro, quiero decirte que… Bueno, yo no sería fallera, a lo mejor. No, no, eras fallera, si eres seis años nada más. Exacto. Creo que era Pablo, Pablo Jacobo Carreres. Pablo Carreres. Es el presidente, o sea, para que veas que lo recuerdo todavía de aquella parte. Y entonces, claro, venirte a una falla como Gómez Ferrer, que son muchos falleros, y ya muy anclada en aquella zona de Chirivella, porque sabéis que toda aquella zona es la única falla que hay hasta Montepida, porque el resto estará en la otra parte de la carretera. Sí, en esa parte solamente hay dos comisiones y en la otra parte hay cuatro. Entonces, cubrís toda esa zona hasta lo que es las calles de Ebea y todo aquello. Y yo, claro, digo, bueno, pues esta Chirivella es que tiene los sectores, las demarcaciones un poco repartidas, diferente, ¿no? Y yo por eso… Sí, porque luego tienes San Juan y San Antonio al lado. Al lado. Al lado mismo. Calle con calle, sí. Sí, señor. Y por eso, ¿te vienes de aquella zona tan populosa y tan marcada? Sí, porque teníamos unos amigos aquí y dijeron, pues veníos aquí a esta falla, tal, somos poquitos, tal. No sé, buscábamos otra cosa. ¿Y la habéis encontrado? Sí. Estoy muy contenta. ¿Sí? Sí. Porque aparte de fallas somos un grupo de amigos. Somos muy poquitos y nos llevamos todo súper bien y es otra manera de vivir las fallas. Es diferente, ¿verdad? Sí. Sin olvidar nunca… Trabajamos y trabajamos el 95% de la comisión porque somos tan poquitos que se involucra todo el mundo. Sin olvidar tampoco el tiempo que has estado en Tocorco. No, por supuesto que no. O sea, para nada. Bueno, ¿y la razón de ser fallera mayor este año? Uf, pues también un poco anecdótico. A ver, oye, qué historias tenéis hoy, ¿eh? Qué historias tenéis. A ver, nosotros al ser tan poquitos, este año, por ejemplo, se presentaba que no íbamos a tener ningún representante. Anda. ¿Nada? Nada. ¿Solo presidente? Solo presidente. Y también es el primer año que va a ser presidente. Bueno. Entonces, pues, mi marido y mi hija tuvieron la maravillosa idea de montarme a una fiesta de cumpleaños e invitar a todos mis amigos, a toda la falla, en fin. Bueno, liar allí una fiesta buena y soltarme allí el regalo de ser fallera mayor. Anda. Fue un regalo de cumpleaños. Entonces, a ver, ¿qué haces? ¿Qué día es tu cumple? El 21 de julio. El 21 de julio, también, a mitad de julio, como le pasó a Laura. Vamos, que ni la falla lo sabía. O sea, la falla se enteró allí en ese momento. O sea, que nadie lo sabía. Nadie. Y sin embargo, el regalo de cumpleaños de tus amigos y tu familia fue ser fallera mayor. ¡Qué regalo! Impresionante. Claro. Yo es que ahora lo pienso y digo, ¿ellos sabían lo que te regalaban? Eso le digo yo a veces a él, que luego no se queje, que ya sabe lo que es. Porque es un regalo para todo el año. Es un regalo para todo el año. Porque tú le puedes regalar algo que dice, bueno, pues mira, ese día lo tienes un rabo de flores, una caja de bombones, te lo comes y está. Me refiero a los bomberos, no a las flores. Luego también tienes otra cosa, un reloj, tal y cual. ¿Ser fallera mayor? Impresionante. ¿Tú sabes la envidia que eres ahora en este momento? La gente que te está viendo que quiere ser fallera mayor y no puede o no tiene tiempo o no tiene turno, que también los hay en su falla. Porque mira Laura, entre tres, una, las otras dos, imagínate, pobrecilla, la están viendo y dicen, ay, qué pena podía ser yo sentada ahí. Sí, sí. Y tú, sin embargo, regalo de fallera mayor. Es un honor. Ya, 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 qué bonito. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué dije? Pues no me quedo otra, no sé, yo no sabía ni lo que estaba pasando en ese momento. Pero tú sabes que tu vida te cambió en ese momento. Sí, pero bueno, yo estoy acostumbrada a este lío. Estás acostumbrada, ahí te va. Y vas representando ahora a todos tus amigos, porque más que tú fallas son tus amigos. ¿Y hasta ahora qué tal? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Hago empezado mucho lo gordo, pero bueno, a partir de ahora ya. Y no tiene nada que ver con lo que viviste aquel año. No, no, porque a mí me pilló muy jovencita y ahora es otra manera de vivirlo. Es más, ¿tú te acuerdas el intercambio de fotos en la sala Zucker? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Sí, señor. ¿Y la gala fallera? No, yo no fui a la gala fallera entonces, no sé si existía. Sí que existía, pero... Habían sitios que no nos llevaban, cosas que no nos llevaban. ¿Eh? No sé si fue en el parador, es que ahí ya me pierdo. Yo tampoco lo recuerdo. Es que creo que sí, por ahí fue. Por eso, ahí me va un poco difuso, pero sí que me acuerdo del intercambio de fotos. Sí, yo eso también lo recuerdo. Y además que se hacía como una cena, como una gala, no es como ahora que se hace el intercambio de fotos ahí en el Palacio de la Exposición y va por sectores, no. Todas las falleras mayores. Y entonces la pobre María José Herrero empezó a firmar, firmar, firmar. Imagínate doscientas y pico firmas, porque después de la cena pues todas en cola para las falleras mayores. Muy bien. Bueno, pues bonitos recuerdos también. Oye, y me alegro también recordar aquel año todo lo que vivimos también. Claro. Muy bien. Bueno, pues después de, claro, de haber vivido aquello, ahora vas a vivir otra dimensión de ser fallera mayor. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Prepárate el WhatsApp. Gracias, Isabel. Gracias a ti. Y nos vamos ahora con María. María. Muy bien, Merichel, muy bien. Te he visto puesta ahí. Cosa nuestra, ¿verdad? Lo dejamos ahí, ¿verdad? Merichel y Beatriz. Hola, María. Hola, pues yo soy María Chaques de La Falla, La Antiga de Campanar, porque es muy largo el nombre. Sí, ahora... Yo creo que nos entendemos, ¿no? Era al principio nada más. Ahora todo el mundo sabe dónde está La Antiga y la coloca. Cuéntame tu historia del fallero, María. Bueno, pues yo un poco. Yo no tenía... O sea, como oficialmente soy fallera desde el 2012. Desde el 2012. Teníamos familia que era fallera, pero no nos hacíamos al ánimo también. Bueno, mi madre es alemana y también, pues a veces no lo entendía. Y un año mi madre se vistió para la ofrenda y dijo, yo quiero ser fallera, tú también. Y nos hicimos todos falleros en casa. ¿De repente? Sí, imagina. Y vino el tirómino de la parte alemana de la familia. Es que es curioso, ¿no? Tu padre valenciano, tú valenciana y sin embargo tu madre alemana es la que os engancha. Fíjate tú. O sea que un día tu madre se viste la ofrenda y ve lo que es eso y dice, ye, yo quiero estar todo el año. Sí, y además a mí lo gracioso fue que cuando me llegó, yo estaba de Erasmus y me mandó mi padre una foto diciendo, mira, tu madre vestía de fallera. Yo pensando... Estaba sentada en esa silla. Tu madre, hace dos años. ¿También? Mira qué curioso. Es que nos lo está recordando cuando tu madre fue fallera mayor, ¿cierto? Y entonces estaba de Erasmus. Yo estaba de Erasmus. Estaba de Erasmus. Y me mandó la foto y yo pensaba que estaba de broma completamente. Y me llega la foto y digo, ostras, pues es verdad. Es verdad. Y ya ahí mi madre y mi padre ya estaban apuntados en una falla y ya pues yo me metí en la foto. ¿Qué falla fue? En Mercado Central. En Mercado Central. ¿Fuiste fallera mayor? Sí, en el 2014. Sí. Que además también te entrevisté... Sí, sí, me acuerdo de ese día. La entrevista colectiva. Que fue en el casal de... Creo que Plaza de la Reina me parece, en Etíope. ¿Reina Paz San Vicente? Sí. Sí, porque además fue la primera entrevista que hice para la televisión. ¿Te acuerdas que vinieron dos chicas con la cámara y todo aquello? Y entonces nos pusieron ahí en un semicírculo. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, no lo recuerdo tan tarde. Creo que empezamos antes, pero... ¿Cómo antes? O sea, si a las nueve, no a las diez. Sí, no, no, no. Ah, vale, vale. Tan tarde como hoy, ¿no? Eso me refería. A ver, hay que decirlo. Hoy hemos empezado más tarde por el pleno de Junta de Tramallera. No, ya, ya. Que normalmente dura tres cuartos de hora, no llega una hora y hoy más de hora y media. Pero bueno, chicas. Es que te hará grabado este pleno. Además de verdad. Bueno, y efectivamente, ahí en Reina Pasan Vicente. Fue donde lo hicimos. Veo que tienes buena memoria también, ¿eh? Sí, sí. ¿No te lo pasaste bien? No, nos reímos muchísimo ese día. Sí, es verdad. Íbamos con un poco de miedo. Nos habían asustado un poco, pero oye, nos lo pasamos muy bien al final. Yo no sé por qué la gente le asusta y luego dice, me lo he pasado bien con Pepe y con Vicente aquí, que es amigo, ¿eh? A que estéis tranquilas ahora, ¿verdad? No estáis pensando que os está viendo un montón de gente, ¿a que no? Igual, yeah. Igual que en el Facebook Live que habéis hecho, en el Facebook Live que habéis hecho todas ahí abajo. Qué guapas estabais. ¿Eh? Casi nada. Ya verás todos los mensajes que os llegan después. Muy bien. Bueno, María, ¿y te cambias? Sí, y en la antigua fue así un poco inesperado. Fue en una cena que estábamos en agosto y le propusieron a mi madre ser fallera mayor. Anda. Nico Garcés fue el que nos lo propuso y ahí que le mando un saludo. Hola, Nico. Hombre, por supuesto. Hasta este año pasado, presidente de la agrupación, Benícala Campanar, por supuesto. Y llegamos de sorpresa y la verdad que no sabíamos qué esperarnos y la verdad que el año de mi madre fue maravilloso. Mi madre se lo pasó en grande, tiene muy buenos recuerdos y me dijo, pues tú tienes que ser fallera mayor de esta falla. Y en un principio yo pensaba, digo, pues dentro de unos años. Ya me lo planteaba ya para muchos. Ya ha sido de otra falla y eso de ser fallera mayor, tal y cual, pero claro, resulta que te presentas este año. Sí, fue porque ya poco mi padre ya me decía, bueno, tú plantéatelo pronto, porque bueno, ahora no hay muchas personas que lo están. Yo digo yo, si hay alguien que, si no hay nadie, pues vale. Si hay alguien, yo me espero, no pasa nada. Y justamente este año no había nadie. Y aquí estoy. Y aquí estás, fallera mayor. Oye, ¿y qué tal? Porque claro, en aquel año la falla ya se plantó en especial la del mercado central. El primero. El primero, ¿verdad? Y sin embargo, al no estar en la federación, pues claro, no era lo mismo. Sin embargo, ahora ya estás en la federación de especial. Sí, ahora es otra cosa. ¿Te acuerdas que la otra noche te lo dije? Estaba ya ahí en la vallada. Me decía, ¿por qué no pasa? Digo, no, no, yo voy a ver la crema desde fuera. Y os vi pasar por ahí. Eh, María, acuérdate. Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora? Muy buena, la verdad. Más intenso, porque bueno, ahora la agrupación es mucho más grande. Ya me han dicho, prepárate los fines de semana y lo que has dicho, no, vamos, olvídate de tener fines de semana dedicados completamente a las fallas. ¿Y fines de semana de tener dos y tres presentaciones? No, mi madre, yo recuerdo haber acompañado a mi madre a seis presentaciones en un día. Bueno, imagínate. Empezar en canal y acabar en la cañada. Ah, pero tú ya estás entrenada con tu madre. Ya lo conozco, ya es un poco a lo que me enfrento, entonces. Muy bien. O sea que ya sabes a lo que te enfrentas, pero ahora eres tú la protagonista, no la que vas a acompañar a tu madre. Ahora es tu madre la que te va a acompañar a ti. Sí. Muy bien, bueno, pues le mandamos también un besito a Betina, por supuesto que sí. Y Rechina del Choc Florals también, eh. Sí, ya dentro de poco tiene la despedida, esta semana. Vaya año tan intenso que habéis llevado. O sea que, fallera mayor tu madre, luego Rechina, ahora fallera mayor tú. ¿Vais a descansar algún año o algo? No, yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, después de fallas hablaremos. Ahora de momento disfrutar el año. No, ya está bien de momento. O sea, creo que ya hablaremos después. Pero muy bien y con muchas ganas de afrontar el año. Muy bien, bueno, pues está bien. Bien, bonito historial, tan intenso. ¿Quién te lo iba a decir a ti en el año 2011? Que cuatro años después ibas a haber vivido todo lo que estás viviendo. ¿Quién me lo iba a decir, eh? ¿Quién te lo iba a decir? Sí, señor. Gracias, María. Y enhorabuena. ¿Tú eres Noelia? Yo soy Noelia, sí. Noelia. Bueno, abreviando, soy de la falla. Perdona, Noelia y Araceli. Correcto. Es que, claro, Eli, Noelia, Araceli, va así. Ya, me he situado. Cosa mía, cosa mía. Sí, simplemente porque yo me hago una composición de los hombres para recordarlos. Hola, Noelia. Hola. Bueno, pues cuéntame. Muy bien las dos, eh. Cuéntame. Bueno, soy de la falla Arambul. Mestre Arambul Sant. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Pues llevo, este año que viene, cinco añitos. Cinco años. ¿Antes habías sido fallera? No, porque yo no soy de aquí. ¿De dónde eres? Yo soy gallega. ¿Gallega? Gallega. Anda. ¿Y cómo te vienes a Valencia? Pues porque mi madre se enamoró de un valenciano y, miran, en 2004 me vine para aquí. Ah, o sea que tu madre se enamora de un valenciano y, claro, tu madre se viene a Valencia. Sí. Y tú te vienes con tu madre. Sí. ¿Y qué tal el cambio? A ver, al principio duro, porque yo soy de un pueblecito tal y, de repente, te vienes a la ciudad, todo diferente, viviendo con tus abuelos y todo, de repente no tienes a nadie, pues es difícil, pero te acostumbras. Ya, pero hay cosas también bonitas. El sol que has vivido aquí en solo un año no lo recibes en Galicia en toda tu vida. Eso es verdad. Eso es verdad. Es verdad, ¿no? Y tú que eres de Galicia, dice que Valencia tiene una luz especial. Sí. Eso me lo dicen todos los artistas, que Valencia tiene una luz especial. Los que venís de fuera la apreciáis. Yo sí. Porque nosotros, claro, como vivimos aquí no es lo mismo. Y sobre todo te das cuenta cuando yo, por ejemplo, durante el año que me voy a Galicia y tal, cuando estoy allí, empiezas a pensar y te das cuenta de que Valencia es súper diferente, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, a lo mejor te vas a otro sitio, a Madrid y tal, pero no sé, Valencia es diferente, todas las costumbres, la forma de vivir, todo. Es muy diferente y me gusta mucho. Ahí estamos. Sí, señor. Bueno, y ya una vez, ¿te enamoras de Valencia? Sí. Porque a mí me da la sensación que te enamoras de Valencia. Tu madre de un valenciano, tú de Valencia. Las fallas, ¿cómo entraron en tu vida? Bueno, pues creo que fue con 8 o 9 añitos. Mi madre tenía una compañera de trabajo que tenía una hija y tenía varios trajes. Y yo estaba empeñada en vestirme. Y empezó todo una vez. Bueno, me vestí, me dejaron el traje y yo iba súper contenta por ahí, por Valencia, todos los días, luciendo trajes, visitando fallas. Yo iba contentísima. Y siempre, ahí empezó todo lo de las fallas. A mí me encantaba. Y de hecho me traje a mi prima y todo para que lo viese porque ella estaba enamorada. Y bueno, sobre 2011, no, 2011 no, 2009, empecé a ir a la falla en la que estoy apuntada por una compañera del colegio. Y estuve, nada, tres añitos yendo hasta que al final convencí a mi madre. Y bueno, ahora la enamoradísima de las fallas es ella. Es ella. Sí. ¿Y su pareja también o qué? Él no. Vaya, o sea, él es valenciano y no. Y tu madre gallega y tú gallega y enamorada de las fallas. Sí. Ay, si es que yo creo que más que patrimonio y material lo que tenemos que hacer es eso, elaborar. ¿Verdad que sí? Muy bien. Oye, qué bonita historia. Y lo de ser fallera mayor, porque claro, esto es un paso más. No tiene nada que ver ser fallera con ser fallera mayor. A ver, a mí siempre me ha gustado un montón. Yo siempre estoy al día, me encanta ver a las falleras mayores, todo lo que hacen. Todo lo que es ser fallera mayor siempre me ha gustado. ¿Eres friki fallera también? Sí, soy friki fallera. Bueno, pues eso. Y este año no había nadie y se ve que se me era la oportunidad, porque luego vienen los años de carrera, finales de año y tal, y se ve que ese era mi año ideal, porque luego, quieras o no, el trabajo y tal, a lo mejor no te permite estar tan libre como estoy ahora, en segundo de carrera, que no hay nada que me impida los fines de semana disfrutar. Vaya, ¿y te apuntas? Y me apunto. ¿Y sales? Y salgo porque no había nadie. Una razón aplastante. Claro. Ahí no hay discusión. Mi falla es por antigüedad, y seguramente si se hubiese presentado a alguien que es más antiguo aquello en la falla no habría salido. ¿Cuál es tu pueblo? Mi pueblo, a ver, mi pueblo es uno pequeñito. Que pertenece a... A Lugo. A Lugo. A un concello que se llama Sarria, que por ahí es conocido, pasa el Camino de Santiago y tal. Sí. Pero yo soy de un pueblecito nada, de 111 personas o así más o menos. Que se llama Corbelle. ¿Todos son familias tuyas? Bueno, no. Bueno, sí. Como si fuésemos familia, en verdad. Lo que pasa es que lo que tú dices, eso, es para abrir otro capítulo para ella sola que nos cuenta las diferencias de forma de vivir allí y aquí, porque es que los que vivimos en Valencia y no hemos vivido, ojo, viajado sí, pero vivido, ¿no? No sabemos lo que es el día a día de un pueblo como el tuyo, ¿eh? Impresionante. Oye, chicas, aquí es muy interesante, se lo podéis ir preguntando en los ratos así. Oye, pues cuenta las cosas, ¿qué tal? Y una gallega enamorada de Valencia, impresionante. Muy bien. Oye, pues bonita historia. ¿Qué te ha parecido hasta ahora lo de ser fallera mayor? Porque claro, aquí has generado unas relaciones que no esperabas tampoco. No, para nada. La verdad que muy buenas. Superando expectativas, porque siempre lo ves desde fuera y te lo pintan como algo de... Siempre le tienes como miedo. Pero de momento, superando expectativas, sí estoy contenta. Muy bien. Bueno, ya me lo irías contando porque lo he dicho. Ya sabes la cantidad de sitios que tienes que ir a partir de ahora. Sí. Oye, qué curioso. Muy bien, me ha gustado tu historia, Noelia. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahora ¿con quién nos vamos? Con Noelia. Noelia también. Sí. O sea, Noelia, Noelia, Eli. Sí. Es fácil. Es fácil, sí. Esta noche, Laura, Laura, me lo ponéis fácil. Sí, señor. ¿Verdad, Yolanda? Sí. Vale. Hola, Noelia. Hola. ¿Tú de dónde eres? De la falla Castelfabip. El marco de San Juan. Sí. ¿Eres de Valencia? Bueno, soy de Valencia, pero estoy viviendo en Vetera ahora. ¿En Vetera? ¿Estás viviendo allí? Sí. Hay ahí cinco fallas. No eres de ninguna de ellas. No. No. Pero te llevas bien con los falleros de las fallas de Vetera. Sí. Somos muy majos. Creo que, ¿cuándo es? Este sábado, la exaltación de las falleras mayores. Sí, desde 2017. Sí, señor. No, 2017. Sí, eso he dicho. ¿Qué has dicho? 2017. Ah, bien, digo 2015. Sí, digo yo. No, es muy bien. Bueno, pues le mandamos. No recuerdo ahora cómo se llaman. Julia Garrido. No, digo las falleras mayores de Vetera. Julia Garrido. Ah, ¿la conoces? Sí. ¿Es amiga tuya? Sí. Hombre, pues Julia, un saludo, por supuesto. Ya las entrevistaré también ahí en la cueva. Es que la sede de la Junta Local Fallera de Vetera es una cueva. Lo sabes, ¿no? Sí. Sí, señor. Bueno, pues vamos a hablar de ti. Historial fallero. Bueno, soy fallera desde hace 12 años. ¿12? Sí, y estuve también en Ceramistarros. En Ceramistarros, José María Mortelerma. Ahí. ¿Empezaste? Sí, porque yo vivía ahí de pequeñita. Entonces me apunté con las amigas de la finca y de esa falla. Y luego ya mis amigas dejaban de bajar a la falla y se desapuntaron. Y yo aquí tenía familia en Castelfavir y me vine para acá y aquí estoy. ¿Cuánto tiempo llevas en Castelfavir? Seis años. Seis años. Entonces tú viviste los años esplendorosos de las fallas infantiles en especial de Ceramistarros. Sí. Unas fallas infantiles en especial, además, luchando también por los primeros puestos. Sí. Sí, señor. Muy bien. ¿Y te vienes a Castelfavir? Cambio rotundo. Sí. Es que si no habéis visto fallas de Ceramistarros, las tenéis que ver para comparar lo que planta ahora como falla Castelfavir. Totalmente distinto. Y en cuanto Ceramistarros es una falla muy grande y Castelfavir es súper pequeñita, muy familiar y de buen ambiente. Pero el concepto de falla, no solamente en que sea grande o pequeña, sino el concepto de lo que es falla. No tiene nada que ver. O sea, aún recuerdo los palés. Sí, es que hace creo que fue cuatro años. ¿Te acuerdas lo de los palés y eso? Bueno, pues son fallas innovadoras. Por cierto, Valle de la Guarda también habéis hecho este año falla innovadora. ¿Habéis vuelto? Vale, ahora me lo cuentas. Ahora me lo cuentas. Muy bien. Y ahí te vas por amistad. Hasta Marguerle de San Juan. Sí, bueno, mis primos son de esa falla. Ah, también. Y entonces, el cambio de ser fallera mayor a... Perdón, de ser fallera de Aya Kit, ¿lo notas? Sí, pero para mí fue para bien. Para bien. Porque en aquella falla yo y mis amigas se habían ido. Y cuando llegué aquí, la verdad es que es una falla de gente joven. Y muy bien, la verdad es que me sentí muy a gusto. La verdad es que, claro, la forma de vivir la falla es también diferente. Ahí tenéis vuestro espacio, tenéis que reservar vuestra mesa, limpiar y tal, en la carpa, ¿verdad que sí? Sí. Sí, es que cada falla somos un mundo distinto, chicas. Y hay detalles y como vamos yendo por ahí nos lo van contando y es impresionante. Bueno, ¿y por qué te presentas a fallera mayor? Pues siempre hay que ser falla mayor y este año acabó la carrera y pues el año que no sé dónde voy a estar, digo, es el momento. Por si acaso, ¿no? Sí. Por si acaso, dice, bueno, yo este año acabo la carrera, te vas a tener que organizar, ¿eh? Sí. Porque, ¿qué estás con el trabajo a fin de grado? Las prácticas, asignaturas, de todo. Vale, todo. Y ser fallera mayor. Sí. Bueno, tú, más que una agenda escolar como se ha comprado Beatriz, lo que vas a tener que hacer es tener ahí, pues... Un irotero, además trabajo, así que vamos. Vale, eso hablaremos ahora después. No te pregunto nada más. Y hasta ahora, ¿qué tal? Muy bien, es que muy contenta. Aún no ha empezado luego fuerte, pero bueno. No, pero no tengas prisa, que luego se pasa volando, no tengas prisa. O sea, que luego de fin de semana a fin de semana, pues, pasa la cosa rapidísimo. Muy bien. O sea, que un año ilusionante. Mucho. Te veo la alegría en los ojos, mírala. Así es que, en manos ilusión. Es a raudar, le voy a tener que recogerla luego, porque si no me va a decir, Pepe, ¿cómo has dejado el suelo de la sede de América de la Campana? Llena de ilusión de todas las chicas. Muy bien. Oye, qué alegría. Muy bien, Oelia. Pues me alegro mucho y enhorabuena. Gracias. Por el año que te espera y la historia que tienes. Muchas gracias. Hola, Eli. Hola. Tú y yo, como si no nos conociéramos. Como si no nos conociéramos. Hola, Eli. Hola. Es que hace cuatro días estaba sentada con ella, allí en la televisión. ¿Aún no ha salido? No, no, ya. Mi madre me pregunta. Y le digo, no, no, no ha salido. Sí. A mí me ha preguntado cuándo va a salir a de Bení Calab. Y digo, pues, antes de la de Campanar. Cuéntame, Eli, tu historia al fallero. Pues yo soy fallera desde los cuatro años. ¿Siempre de la misma fallada? Siempre de Hipólito. ¿Y Hipólito Rovira? Sí. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. No. ¿Y por qué eres fallera mayor? Pues porque estoy trabajando y me apetecía y dije, pues, este año. Ah, o sea, que simplemente te apetecía. Sí, me apetecía la experiencia. Pero claro, para ser fallera mayor, pues, hablas con tus padres, hablas con la falla, a ver si no hay y tal y cual. ¿Y tú qué? A ver, yo hablé con mi madre, mi madre encantada. Mi padre asumió. A ver. Dijo, vale, sí, lo que tú quieras. ¿Le quedaba otra opción? No. Es lo típico de los padres. Dijo, sí, vale. Adelante. Y luego hablé con los Prezis, no había nadie y ya... Y adelante. Y adelante con todo. Y entonces, claro, es que los Prezis porque tiene dos. Claro. Muy majo los dos, ¿eh? Encantadores. Sí, me lo pasé muy bien con ellos. Un hueso. Me lo pasé muy bien con ellos. Muy bien. Bueno, y hasta ahora, ¿qué tal lo he vivido? Muy bien, la verdad que mejor de lo que pensaba. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé, yo le tenía mucho miedo a todo. ¿Sí? ¿A mí también? No, a ti ya no. ¿Ya no? A mí ya me conocías ahí cuando viniste, ¿no? Ya sabía. O sea, que tú sabías que te iba a tratar bien. Sí. ¿Verdad? Y a todo lo que supone ser fallera mayor. Claro. Pero bueno, bien, bien, bien. Sí, me apetece. La cantidad de veces que te tienes que peinar y vestir lo tienes claro. No hay problema. No hay problema, ¿no? Vale. Que ese es un punto que parece que es una tontería, pero hay que tener en cuenta, ¿eh? Si no te gusta vestirte o peinarte, uff, uff. O sea, fallera mayor. Así de claro, lo acabas de decir tú, Eli. Sí, señor. Muy bien. O sea, que de momento también la ilusión por todo lo alto. Y sobre todo las ganas de que empiecen ya los actos, aunque ya estáis, ya tenéis cosas. Pero aún no ha llegado todo. ¿Qué quieres que llegue antes? En todo, no sé. Es las ganas de más. Que luego vamos a decir, ya, ha pasado. ¿Por eso? En abril, ya. Por eso. Estamos todavía a mitad de octubre. Vienen los mejores meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Y a la que te das cuenta el 1 de marzo, señor pirotecni, ¿puedes comenzar a la mascleta? Peña Roja. La primera pirotecnia, el día 1. Tenemos una mariposita por aquí. Ay, eso da buena suerte. Sí, sí. Chicas, un toque de buena suerte. Ya me vais contando cada uno el qué, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues bonito año, bonita ilusión. Y sobre todo, bonita compañera que vas a tener en la falla, ¿eh? Sí, sí. Sí, señora. Me alegro mucho, Eli. Gracias. Bueno, ahora, ¿con quién nos vamos? Yo soy Esther, ultra navarro de la falla esculta García Más, Puerto de Santa María. Hola, Esther. Hola. Ya sabes qué te he dicho antes que me ha dado los recuerdos para ti. Sí. Se lo voy a decir a Silvia. Silvia, ya he conocido a Esther. Bueno, pues vamos a hablar de ti, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántos años se le fallará?